Hola chicas, ¿cómo están? Nos encontramos en el gran evento MOAFE y nos encontramos con esta linda y guapa señorita Beatriz. ¿Cómo estás Beatriz? ¿Cómo te sientes en el evento? Súper excelente, excelente, así, marcas óptimas, por eso siempre estoy acá en la mierda. ¿Cómo te sientes con la marca de Acuami? Identificada totalmente ahora en verano para la playita, un poco broncea, mira cómo estoy, terrible. Sí, sí, me siento súper cómoda, los bikinis son excelentes, el material bravazo, me encanta, de verdad. Invita a la gente para que venga a este gran evento de MOAFE o para que venga en realidad a Damero por los super descuentos porque la ropa es súper barata, ¿cómo te das cuenta? Sí, quiero invitar a todos, sí, que venga a Damero Plaza porque son marcas excelentes, todo súper baratazo, a mí me encanta y siempre nos vas a encontrar acá, siempre tienes desfiles, eventos, bravazo, ótimo, todo. ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Cuéntas con Instagram, Facebook, Twitter, no sé? Cuéntanos para que la gente te pueda contactar a un lado. Sí, sí, cuento, Instagram es arroba beacarolinasr y ahí cuentan todas mis redes. Una guapa señorita, gracias Betty, me encantó entrevistarte, linda regia le queda, así que nos vemos en MOAFE, hasta luego, gracias.